Una familia de fichitas. Se trata de tres hermanos que además de compartir lazos con sanguíneos, son cómplices de sus fechorías. Ellos son Alejandro N., Brian N. y Jazmín N., mejor conocidos como El Calusha, El Calushita y La Calusha. En la 22 poniente número 311 del barrio El Refugio, se ubica su domicilio, conocido como la vecindad de Los Calusha. El hermano mayor, alias El Calusha, es investigado desde 2007 por homicidio calificado, robo, portación de arma de fuego y asalto al transporte público, mientras que El Calushita, es perseguido desde 2011, acusado por el delito de robo al transporte público a transeúntes por intoxicarse con sustancias prohibidas y alterar el orden público. En tanto que Jazmín N., alias La Calusha, es señalada por robo agravado y robo a comercio. Conózcalos, ellos son Los Calusha, una familia vinculada con el asalto al transporte público. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.